¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! ¡Recibe a la Chivana! Las de la América vencerán al Cruz Azul. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada. Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal. Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y ¡Vámonos! 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 Porque es miércoles, miércoles de fútbol. Y en esta ocasión, señores, tenemos un partidazo. Ya que las Águilas de la América visitan al equipo de Cruz Azul en el Estadio Azul. Así es, señores. Esta gran final de ida se va a jugar este jueves. Y dará inicio a las 7 de la noche, Tiempo de México. En bastante buen horario para que por nada se la pierdan. Señores, por un lado tenemos a las Águilas de la América. Los dirigidos por Yardine. El América, como recordaremos, viene de enfrentarse al equipo de las Chivas el sábado pasado. Y en esta ocasión, señores, el América vaya que la sufrió. Pero amigos, al final, las Águilas terminaron por avanzar. Gracias a un solitario gol de Diego Valdés. Las Águilas terminaron por vencer al Guadalajara un gol a cero. Por otra parte, tenemos a los rayados del Monterrey. Los rayados, como recordaremos, en el partido de ida. Vencieron a los rayados. Y ya para el partido de vuelta la tuvieron más complicada. Pero al final, el Cruz Azul terminó por empatar dos golesados. Marcador global. Y gracias a este marcador, obtuvieron su pase a la gran final. Donde ahora se enfrentan a las Águilas del América. En una edición más de la gran final del clásico capitalino. Y bueno amigos, la gran final de ida entre la máquina de Cruz Azul y las Águilas del América. La podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos del Cruz Azul son transmitidos por el canal de Azteca Deportes. También se pueden ver por el canal 5 de Televisa. Y como ya se los dije, dará inicio a las 7 de la noche.